Buenos días, amigas, amigos, suscriptores, futuros suscriptores de este canal cultural. En el día de hoy hemos traído a un español, fue poeta, dramaturgo, folclorista, ensayista, declamador. Nació en 1905 en Jadraque, provincia de Guadalajara, España. A los cinco años quedó huérfano de padre. Fue profesor de gramática en un colegio de salesianos. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Salamanca. Fue llamado por algunos el príncipe de la copla. En 1936, viviendo en Galicia a causa de la guerra civil española que comenzaba, tuvo que refugiarse en Madrid por cerca de tres años. Fue compositor de numerosas canciones, algunas muy famosas en su época. Dentro de sus obras de teatro, podemos mencionar María del Amor, Doña Polizón, y dentro de sus libros de poemas, Desorden, El Pomporé, Así pintaba Don Diego. En 1973, durante una presentación en donde declamaba el poema Manos Nuevas para Tierra Vieja, en un escenario en Pastrana, Guadalajara, España, murió de un derrame cerebral. Estamos hablando del poeta español José Antonio Ochaíta García. Y hoy, con mucho gusto, les traemos su poema, Los besos que yo te di. Aunque entres en una alberca de agua fría y arrayanes, que tenga disuelta dentro columnas, estrellas y aires, aunque con buriles nuevos acuñen nueva tu imagen y un sallón Bartolomeo piel a tú digas te arranque, aunque nacieras de nuevo en el vientre de tu madre y el Padre Santo de Roma de nuevo te acristianace, los besos que yo te di, no te los quitará nadie. Que vas reluciendo besos, pregonando su linaje, brillando y oscureciendo, como una luna en dos fases, que nunca mata el creciente, porque no quiere el menguante. La saliva de mis besos no se te pegó a la carne, si se te hubiera pegado, arrancarla fuera fácil y pisotearla luego, cosas de buenos amantes. Pero no fue pegadiza, no fue postura de traje que en una feria se compra y en otra feria se añade y cuando pesa se cambia conforme cambia el paisaje, como un catorce de mayo que no quiere sofocarse. La saliva de mis besos te cimentó la reigambre, la respiraron tus huesos, la comieron tus hijares, te clareó las entrañas, te hizo crecer y esponjarte como crecen y se esponjan los chopos al agua fácil. Lo canijo de tu vida tuvo un apoyo de jaspe mis besos. El hambre tuyo dejó de ser malas hambres con mis besos. El horizonte sin causa tuvo su lumbre. Mis besos. Tu palabra sin engarce tuvo gramática. Besos. Besos. Porque no son más que frases de un evangelio de lumbre con nuestras dos iniciales. ¿Qué tienes que no tuvieras metido en mis besos antes? Eras cañamazo doble y laza que se deshace y en los labios tuve agujas divinas para abordarte de la camisa al pañuelo desde el tuétano a la carne. Si alguien te advirtió algún día no fue por ti. Tú lo sabes que tú eras limo dormido que no acierta ni a cuajarse. fue fue porque yo te mostré en un joyel delirante en este panal de besos alto denso claro y grave y dentro de él relucías tú que eras tristeza mate como reluce una hostia que acaba de consagrarse que es pan y no es pan porque se amasó de eternidades. ahora quítate mis besos date alquitrán y vinagre entra en un río de greda o en una selva de sables busca otros besos que pongan a los míos antifaces que habrías de conseguir ti si habrían de machacarte y en el polvo de tus huesos estarían mis señales el agua se irá burlada la lumbre quemará en balde se mellarán las navajas caerán las caretas fáciles te señalarán cien dedos dianas de los cobardes te gastarás en mentidos esfuerzos de escaparte y aún allí estarán mis besos fundidos en tu raigambre y hasta el día que la tierra con otra tierra te tape por debajo del montón mis besos han de notarse vivos aunque te hayas muerto nuevos aunque tú los gastes calientes aunque te enfríes verdad aunque los negaste para que Dios te conozca por lo bizarro del traje y sean los besos míos al cabo los que te salven los que te